Mujeres indígenas mexicanas exigieron que se reconozca su contribución a la humanidad y al equilibrio climático como guardianas de la tierra, los bosques, las semillas, el agua, las culturas, lenguas y la vida misma. Durante el octavo encuentro continental de mujeres indígenas de las Américas en la capital del país, suscribieron la declaración política contra las violencias que denuncia las múltiples dimensiones de esta que viven las indígenas en lo político, social, cultural, económico, físico, psicológico, ambiental y espiritual. Hicieron un llamado a la sociedad en general, tanto indígenas como no indígenas, así como a los tomadores de decisiones políticas y económicas, a poner en primer lugar el valor de la vida de los pueblos, mujeres, jóvenes y niñas indígenas. A todo ello sumaron los abusos y violaciones sexuales, la misoginia, los feminicidios, el matrimonio y las uniones infantiles tempranas y forzadas, el embarazo infantil adolescente y la trata de personas con fines de explotación sexual. Ante ello, sostuvieron, el Estado tendría que prevenir, sancionar, reparar y erradicar la violencia contra ellas, así como contar con mecanismos que les garanticen una vida libre de violencia. ¡Suscríbete al canal!